bienvenidos a papelones boricuas noticias y entretenimiento me consigues en las redes sociales en facebook e instagram como papelones boricuas y aquí en youtube suscribirse es totalmente gratis si usted se suscribe es gratis y está al tanto de lo que está pasando esta noticia que les traigo en este momento es una buena bonita y pues quien no le gusta estar enamorado el amor y todo eso pues mire resulta que la eterna reina de puerto rico dayanara torres pues usted sabe que está con su novio marcelo gama que es un productor brasileño y ella ha dicho que le fascina que su pareja es una persona enfocada seria y chistoso cuando tiene que serlo y que lo más que le gusta es que él me quiera hacer brillar añadió sobre el hombre que le robó el corazón y con el que mantiene una relación hace casi ya dos años pero lo llevó a puerto rico y todo conoció la familia todo tú sabes donde ella nació donde la casa que vivía pero ella publicó hoy en sus redes sociales una foto que ha dejado a mucha gente y como que diciendo espérate como que aquí como que aquí hay boda mire esta foto ella la publicó y pone ahí está caminando con su novio marcelo gama y dice 2023 we are ready o sea que estamos listos y hay mucha gente especulando que puede ser que vengan aires de boda para este nuevo año que se aproxima entre dayanara torres y su novio marcelo gama así que mire si eso es así felicidades usted se lo merece así que mire déjeme su comentario si verdad si está contento que dayanara se case así que nos vemos en el próximo video familia bye